Ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Cuando está en un maquinón, cristal eje 5 en un cápsulo Y de esto hay que salir, no quieren repetir Pero ando en otra, baby ya me fui Y ahora ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Cuando está en un maquinón, cristal eje 5 en un cápsulo Y ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Cuando está en un maquinón, cristal eje 5 en un cápsulo Y la boba está de 5, baby pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Y a ti quiero pasar como si fuera un hotel Con el B&B nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Acabarnos tú dime cómo Dime si somos o no somos Ninguno perdono Este poli se va a tener que eso sin darle bromo Hasta abajo desde los 16 Desde el chamacito está rompiendo la ley El de me explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy y mañana re-break Hasta abajo desde los 16 Desde el chamacito está rompiendo la ley Cuando me explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy y mañana re-break Y ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Cuando está en un maquinón, cristal eje 5 en un cápsulo Ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Cuando está en un maquinón, cristal eje 5 en un cápsulo Me jodí de la chupeta y se ha hecho un maquinón Que cuando yo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, ajo está pa' el problema Y me está hablando todas de misión Ando en un maquinón y que la alfombra dice diablo Arriba la puerta si la hablo, baby Compárame con la que sea, yo la parto Y yo voy a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te cuenta como yo no te haga Prendiendo fuego la pista de nuevo DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex